Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior el sector desde la provincia de Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. Aproximadamente hace unos tres o cuatro meses nosotros comenzamos ya una investigación abriendo la respectiva indagación previa, en la cual nosotros pudimos determinar quiénes eran los integrantes de la organización. Realizamos 15 allanamientos, aprendimos dos camiones, cuatro vehículos, cinco hermos de fuego, varios teléfonos celulares que nos sirven como evidencia para probar la relación que tienen entre ellos, los hoy detenidos, y varios documentos también que nos van a servir también como indicios.